¿Por qué no hay cuerpos en Subnáutica? ¿Cómo es posible que todo el mundo que viajaba a bordo de la Aurora se esfumara? Sabemos que en la nave Aurora viajaban unas 150 personas. Sabemos que escaparon varias cápsulas salvavidas aparte de la nuestra. Entonces, ¿cómo es posible que no nos encontremos con más supervivientes, o al menos con sus cuerpos? Para esto hay varias teorías. Una es que el planeta 4546b no existe y que Ridley Robinson está viviendo una simulación, unas vacaciones virtuales como si fuese el héroe de una aventura espacial estilo desafío total. Eso explicaría fallos en la realidad como los pájaros que se posan en el aire a los que puedes subirte sin problema. Otra teoría es que los Warpers o los bichos del planeta se comieron todos los cuerpos, pero es un poco difícil de creer que no dejasen ningún resto en tan poco tiempo. Y otra opción es que Subnáutica quería tener una calificación Peggy 7, lo que no le permite mostrar sangre roja ni cosas como cuerpos restos de un accidente. ¿Qué decís vosotros?